Bueno y cambiamos de tema, cuatro días para la segunda ronda de las presidenciales francesas. Los dos candidatos que se disputarán la victoria protagonizaron un duelo televisivo. El actual presidente Emmanuel Macron atacó a su rival Marine Le Pen por sus supuestos vínculos con Rusia y Vladimir Putin. Además, Macron acusó a la líder ultraderechista de tener como objetivo sacar a Francia del euro, la moneda única europea. Por su parte, Le Pen prometió una profunda reforma de la Unión Europea y que trabajará, dijo, para recuperar el poder adquisitivo de los franceses en caso de victoria. Las últimas encuestas conceden a Macron una ventaja de 12 puntos sobre Le Pen. Bueno y mi colega Carol Guerrero acá en el estudio para analizar este único debate electoral en Francia antes del balotaje Macron-Le Pen. Bueno, Carol, comencemos por tu opinión sobre este cara a cara entre los dos candidatos a este balotaje. Pues Silvia, me ha parecido un debate muy interesante. Duró casi tres horas, dos horas y cincuenta minutos y ya como estaba previsto, cada candidato tenía más o menos como un guión preparado. Marine Le Pen, por ejemplo, se quiso mostrar como la candidata del pueblo y quiso mostrar a Macron como el candidato de los ricos. Es algo que ella ha venido repitiendo durante toda la campaña y hoy ha insistido en eso. Por su parte, el presidente y candidato Emmanuel Macron se ha querido mostrar como el garante de la estabilidad no solo para Francia, sino también para Europa. Y dijo, estas elecciones son también un referéndum para la Unión Europea, para la estabilidad de la Unión Europea, para la estabilidad no solo de Francia, sino de todo el bloque comunitario. Bueno, hubo muchos temas de los que hablaron, pero dos de los que más me llamaron la atención por la importancia que tienen de cara a la segunda vuelta fueron el tema del velo islámico. Se volvió a hablar de esto. Marine Le Pen dijo que ella lo va a prohibir en lugares públicos si llega a ser elegida presidenta de Francia. Mientras que Macron dijo que esto provocaría una guerra civil, porque recordemos que en este país aproximadamente un 10% de la población es musulmana. Estos dos temas, Silvia, son muy importantes. Bueno, también el cambio climático fue otro tema que se abordó ahí y se insultaron un poco. Le Pen le dijo que él era un climato hipócrita y él le dijo a ella que era una climato escéptica. Entonces, ¿por qué son tan importantes estos asuntos? Porque apuntan a los votos de Mélenchon, que son los que buscan de cara a la segunda vuelta. Claro, bueno, hubo duros intercambios en el tema del ambiente, como tocabas de decir, en el tema climático, pero también vimos duros debates sobre, por ejemplo, la salida de la Unión Europea y también sobre la guerra de Ucrania. Mi pregunta es, ¿qué dijeron los candidatos al respecto sobre estos temas? Bueno, ya lo mencionabas tú un poco. A ver, recordemos que a diferencia del plan que tenía Le Pen en el año 2017, ella ahora propone mantener a Francia en la Unión Europea y mantenerla en la zona euro. Sin embargo, Macron le dijo que las condiciones que usted está imponiendo no se las va a aceptar nadie. Las condiciones que propone Le Pen o que quiere imponer Le Pen al bloque comunitario es permanecer en la Unión Europea, pero que la Constitución francesa esté por encima de cualquier texto internacional o europeo. Esto llevaría directamente a una disputa con Bruselas, como ya la tiene Polonia, como ya la tiene Hungría. Y pues teniendo en cuenta el peso de Francia en la Unión Europea, esto puede generar un daño mucho mayor y un Frexit caché, como le dicen en Francia, que es un Frexit escondido, que es para muchos lo que busca Le Pen. Y en el tema de Ucrania, le recordó Macron no solamente el préstamo que le hizo Rusia para su campaña de 2017, que fueron 9 millones de euros, un banco ruso le prestó este dinero para que pudiera hacer su campaña, sino también le recordó que miembros de su grupo parlamentario en el Parlamento Europeo votaron contra la ayuda a Ucrania en plena guerra, Silvia. Muchísimas gracias, Carol. Va a estar buenísima estas elecciones del domingo. Le vamos a recordar a todos que Carol Guerrero va a estar en París el domingo y yo acá en el estudio para llevarles a ustedes toda la información sobre estas elecciones. Gracias. A ti, Silvia. Gracias.